A ver, ahí está, bueno, ahí está orando en el muro de los reglamentos. Qué buena imagen está llegando, ¿eh? Se emociona. Sí, se lo ve muy emocionado, muy compenetrado. Esta era la promesa que... Es un hogar que requiere eso. Sí, te conmueve. Chiche, ¿esta era la promesa que él quería cumplir? No, él, la promesa que quería cumplir, la cumplió, que era ver la tumba del Rabino Schnerson, que es el fundador de una rama del... En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Que fue a agradecerle lo que piensa que tuvo que ver con eso. Schnerson murió hace muchos años, pero fue el hombre que inventó, Javad Lubavitch, una de las organizaciones de difusión judía más importante del mundo en estos momentos. Y la verdad que hicieron un trabajo excepcional. Y mi ley quería agradecer eso y fue al lugar donde precisamente... A la casa de donde se fundó Lubavitch, que era precisamente la casa del Rabino Schnerson. Era un chiquitito, era muy peticito. El Rabino Schnerson, pero era un genio. Eso recordemos que el Muro de los Lamentos no es ni más ni menos que lo que queda del antiguo templo. El antiguo templo. Del que fue destruido. Lo que queda es ese muro exactamente. Ahí al costado, a la izquierda, hay trabajo subterráneo donde se ven algunos restos más. Pero este es el muro del antiguo templo. Lo que es llamativo, arriba está la Mezquita de la Roca. Mezquita de Omar. La Mezquita de Omar, exactamente. Sí, la Mezquita Azul. Ahí es la última parte, la última pared que quedó el templo, que la destruyó Tito. Cuando los judíos por muchos años en Roma no pasaban por el arco de Tito por eso. Marijal Tito. No, no, no. Tito fue un emperador romano. Eso fue otra cosa que la había. Ahora, Javier tenía hace mucho tiempo ganas de hacer este viaje, Chiche. Sí, sí. Muchísimo tiempo. Pero creo que debe haber estado alguna vez, me parece. No en su transformación. Pero por eso digo, Javier Milei... Cuando se retomó Israel el muro de los lamentos, cuando lo rebondó la guerra de los seis días, ¿sabés quién estaba de periodista? Usted. Sí, Chiche. Así es, Javier. Eso que año 66, no. 66. 66, claro. Sí. Bueno, pero era un joven periodista. Pero Javier... ¿Para qué medio lo cubriste, Chiche? Para gente. Para gente, para la revista Gente. Pero Javier Milei, Chiche, es un presidente... Diferente. Digo, esto es... Está claro que él tiene una fe judía de conversión en proceso, es lo que él declara. Yo creo que nunca se va a convertir. ¿Por qué? No, pero... Porque tarda mucho tiempo. Él dice que puede ser que se comienza. No, bueno, dice que en este momento él no da una explicación de orden religioso, sino que una explicación de orden práctica. Dice que tendría que observar el Shabbat, entonces por eso no lo hace. Pero que es el Shabbat, para que se entienda, es el día en que la comunidad judía no trabaja. Entonces, claro, corregíme, Chiche, si me equivoco, de la primera estrella a la última. ¿No es así, no? De la primera estrella del viernes a la última estrella del sábado. A la primera estrella del sábado. Entonces, eso haría que... El domingo para los católicos o los cristianos. Claro, pero eso haría que él no trabaje. Entonces, por eso dice que hay cuestiones prácticas por las cuales no puede convertirse. Pero para... No puede convertir igual porque tenés permisos. Pero y bueno, para un país que ha tenido... Porque, por ejemplo, Elstein no debiera tener los shoppings. Ah, verdad. Hay un mecanismo por el cual los shoppings siguen abiertos. Pero desde el viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde, Elstein ya no es dueño de los shoppings. Hay un sistema por el cual deja de ser dueño por 24 horas. Permite, obviamente, que los shoppings estén abiertos porque él no es el dueño. Claro. Y retoma al sábado a la tarde. Entiendo. Pero bueno, eso... Se los venden el viernes. Es algo muy disruptivo. Olvidemos que una de las... Lo teoría es que además, digo, a ver, durante el Shabbat, Israel funciona con gente que es religiosa. Y bueno, la verdad que el ataque de Hamas fue en Shabbat, pero bueno, eso no por eso. Lo aprovecharon por eso. Bueno, pero se descuidaron por otra cosa, no se descuidaron por eso. Sí, sí, sí. Porque están alertas las 24 horas del día. No, no, sí, sí. Es la queja que le hacen a Netanyahu, ¿no? Que por este tema de la corte y toda esta movilización política, descuidó el sur. Algún día se va a saber qué es lo que pasó. Sí, algún día se va a saber. Algún día se va a saber. O no. Denunciaron connivencia de alguna fuerza de seguridad, ¿no? Pero estoy seguro que algo pasó. Hay una de ninguna connivencia. Eso lo prepararon durante 3 años. Nadie se dio cuenta que lo estaban preparando. Ahí no hubo connivencia. Que el Mossad no se haya dado cuenta que lo estaban preparando. Por eso digo que él. O no dieron las alertas a tiempo. ¿Qué ha sido? Pero volviendo al presidente, Chiche. El presidente es disruptivo en esto también porque hay que recordar que la Argentina es un país católico. No, no es un país católico. No es más católico. Bueno. Nosotros no tenemos más religión oficial. Está bien, pero... Es un país católico, pero no es de religión oficial. Exacto. Pero digo, no es tradición. En estos momentos tienen bandera verde con los evangelistas, ¿eh? No sé. ¿Cómo? No sé. Yo eso no lo voy a decir porque no tengo los datos. Un fin de semana. Yo te puedo asegurar que hay más gente en las iglesias evangélicas que en las iglesias católicas.